Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, es un gusto estar de nuevo en sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad celíaca, que es una enfermedad que la padecen una entre 100 habitantes y muchas personas, se dice que tal vez está sub-dignosticada porque muchas personas la padecen y no se enteran, no conocen los síntomas, no se cura. Esto es una intolerancia al gluten, una intolerancia permanente que significa que la van a padecer toda la vida y exactamente esta proteína se llama prolanina. ¿Dónde la encontramos? En algunos cereales, como el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Dentro de nuestro patrón alimenticio aquí en Costa Rica, nosotros utilizamos el trigo y todos sus derivados en pan, galletas, cereales, los espaguetis, las pastas, todo ese tipo de preparaciones y la avena que también es un cereal que utilizamos bastante. ¿Cuáles son los síntomas o signos que puede tener una persona? Los signos y síntomas se dan solamente si se consume alguno de estos. Si la persona no consume ninguno, pues va a sentirse bien, pero son muchos. Diarreas crónicas, estreñimiento, pesadez, náuseas, muchas flatulencias, muchos problemas para aumentar de peso, puesto que apenas comen, todo lo expulsan por diarreo o por vómitos. Mucho dolor, distensión abdominal, ardor, irritabilidad, anemia, puesto que no hay absorción, debilidad y, pues en muchos casos, úlceras en la boca, pues por vomitar mucho. Entonces, los síntomas son bastante difíciles de pasar, puesto que significa que se puede pasar toda la vida con diarrea. Si no se diagnostica rápido, si no se sabe diagnosticar la enfermedad. Entonces, ¿qué alimentos contienen gluten? Todo lo que son harinas blancas, pan de harina de trigo, germen de trigo, los cereales, el salvado de avena, la cerveza tiene gluten, tortillas de harina, galletas de harina, los embutidos traen trazas de gluten y, pues, algunos enlatados también. Entonces, ¿cuáles van a ser las recomendaciones alimentarias? Primero que todo, tener una dieta libre de gluten. Como no hay cura para esta patología, una de las principales recomendaciones es saquemos el gluten de nuestra vida. Entonces, hay que sacar todos los cereales de esas cuatro fuentes, trigo, cebada, avena y centena y todos sus derivados o los alimentos que tengan trazas. Y para ello requerimos aprender a leer etiquetas. Cuando nosotros leemos etiquetas, ya ahora, pues, con todo esto, ya la industria alimentaria, pues, etiqueta bien y dice gluten free o fuera de gluten o no tiene gluten o dice contiene gluten. Para las personas que las personas podamos leer. Entonces, algunos ejemplos de alimentos que están sin gluten. Bueno, las harinas o los cereales, por ejemplo, a base de arroz, a base de quinoas, el maíz también se puede utilizar y todos sus derivados. Las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, las frutas, los vegetales, las proteínas frescas, los precios, tampoco tienen gluten y la soya también se puede utilizar. Y también las harinas, porque la gente dirá, bueno, no puedo usar el pan, pero también se puede usar la yuca, la papa, el ñampi, el tequisca. Bueno, esas serían todas mis recomendaciones. Espero que hayan aprendido bastante de la enfermedad celíaca y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!